A la Radinco remata el martes 26 de julio su producción total de machos y hembras a las 12.30 horas en Feria de Criadores. Vienen hijos de los potros Farnistel Roy, Gastad II y Newfoundland. Vienen a remate destacadas líneas maternas reconocidas tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y en manos y familia de grandes campeones y de múltiples ganadores clásicos. Toy Soltero es la segunda cría de la yegua. Es propio hermano de Soltero Otra Vez, que fue ganadora a los dos años de condicional en 1.300 metros por 8 cuerpos 3 cuartos y actualmente se encuentra preparándose para correr las mil guineas. Además su segunda madre es hermana de la impresionante Sky Beauty, ganadora de 9 Grupo 1 en Estados Unidos, campeona mayor y ganadora de la triple corona Potrancas. Desciende directamente de las reinas de madre Mappel Hinski y Gold Beauty. Tupac, este potrillo es propio hermano del campeón dos años arena, el cantante. Además es familia de Dona Carán, campeona tres años arena y de Molino Rosso. Cuatro cuerpos, lo aumenta a cinco, segundo mágico genial y gana el cantante, segundo mágico genial. Teófanes, este potrillo es hermano de la clasiquera Prudencia Mía y su madre Eleonor es hermana materna de Ayalón, campeón dos años en la arena y de la clasiquera Fulgencia, familia de El Barril. La que a corte estancia en los últimos metros, Prudencia Mía, dos cuerpos, segunda Doña Julita, sigue en la entrada Prudencia Mía, cuerpo y media, la Prudencia Mía, Doña Julita, tercera. Te voy a olvidar, este potrillo es propio hermano de Simplemente Amigos, ganadora a los dos años en condicional por ocho cuerpos y medio. Familia de Stellar Wind, campeona tres años en Estados Unidos. No da muy fácil Simplemente Amigos, seis cuerpos de ventaja, siete cuerpos, últimos metros, gana cómodamente Simplemente Amigos por unos ocho cuerpos y medio. Tocando la luna, es hermano de la clasiquera Moonlight Shadow y además proviene de la misma línea de Sky Beauty, la campeona mayor en Estados Unidos y ganadora de la triple corona de Potrancas y de la reina de madre Mabel Hinski. Entramos ahora muy lanchado, sigue acortando instancia, tremenda herida, se defiende con pescueso, cabeza muy lanchado, alcanzando, pasa al primer lugar con pescueso y gana muy lanchado. Tinto de verano, es hermano de Priscila Ana, quien fuese segunda en las mil guineas y proviene de la familia de Cayo Manque, la bandolera y Fashion Girl. Tiana de Sevilla es propia hermana del campeón Millero en arena Gran Gatsby. Además, es hermana del clasiquero Filippo Inzaghi y de Amor de Billetera, quien fuese segunda en el clásico Arturo Lion Peña Grupo 1. Top Lemon es propia hermana de Girl on Fire, ganadora en 1300 metros a los dos años y que actualmente está preparándose para correr las mil guineas. Línea directa de AP Indy, caballo del año en Estados Unidos y desciende directamente de Weekend Surprise, llegó a madre del año en Estados Unidos. Sigue en la delantera Girl on Fire, dos cuerpos, sigue fácil y gana Girl on Fire, segundo la Chukitri, tercera marcha, tu cuarta corta de la luz. Top Gain es hermana de No Pay No Game, múltiple ganador clásico, incluso ganador del clásico Ignacio Ruti de la Sota Grupo 3. Segundo, No Pay No Game, que corta distancia a los 7 metros, No Pay No Game alcanzando, No Pay No Game pasa al primer lugar, No Pay No Game, segundo, Poco en el COVID. Teodomira es propia hermana de El Devota Negras, ganador del clásico Creadores Grupo 2 y de Máximos, múltiple ganador clásico. También de Il Van Vino, ganador clásico. Máximos, cuerpo y medio, sigue fácil, Máximos, cuerpo, un cuarto y gana Máximos. Tearamía es propia hermana de Fashion Girl, ganadora del clásico Creadores y del clásico Independencia, familia de La Vandalera y de Cayumanque. Sigue Fashion Girl en el primer lugar, sigue cortando distancia a la Ministra Ávila, Fashion Girl mantiene en el primer lugar dos cuerpos, segunda a la Ministra Ávila, Fashion Girl por primera y gana Fashion Girl, segunda a la Ministra Ávila. Todo por ti es hermana de la mejor hembra mayor en arena, No Llores por mí. Pasa al primer lugar, No Llores por mí, segunda a Perla Azul, tercera a Artemisa de Troya, cuarta forma del agua, fácil, No Llores por mí, gana No Llores por mí a Perla Azul. Targaryen es hermano de Condesa Lak, ganadora a los dos años en 1200 metros, y su madre es hermana de Gran Gatsby. Tropical Sound es la primera cría de la yegua. Su madre es hija de My Shaft, caballo del año en Estados Unidos, y desciende directamente de la yegua Shine Again, ganadora de tres Grupo 1 en Estados Unidos. Titán del Olimpo es de la línea directa de Half Bradley, campeona dos años en Estados Unidos y ganadora de la Breeders' Cup Juvenile. La madre de Tocarte Toa es propia hermana del campeón dos años El Cantante, y su segunda madre, Rafaela Carrá, es hermana materna de la campeona tres años arena Dona Carán. Tengo un Amor desciende directamente de las yeguas Magic Broad y Hileria. Es familia de Includ, padrillo líder en Argentina. Recuerde, martes 26 de julio a las 12.30 horas, Ara Zadinko remata su producción total de macho y hembras a las 12.30 horas en Feria de Criadores. ¡No se lo pierda!